y que pasa retro gamers seguimos con the earth space capítulo 3 corrección del rumbo al lío registro de ingeniería informa jacob temple ingeniero jefe en funciones esto es un caos desde que el capitán murió aquí están todos nos vemos en la sala de control novedades con los motores sí pero no tiene sentido no tienen combustible la centrifugador está desconectada estamos anclados a cuatro trillones de toneladas sin los motores nos arrastra hacia el planeta puedes hacerlo solo claro arreglar la centrifugadora que el combustible fluya y después reiniciar no todo pero tú tendrás que estabilizar la órbita desde espero de lo más rápido que puedas no todo ¡Suscríbete! 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 Convulsiones post-mortem. El pecho contiene la bilis amarilla vista en otros ejemplares. La bilis reacciona con células muertas o bioprotésicas. El tejido muerto se absorbe, se recombina y se reanima. La bilis comparte marcadores genéticos con el ADN humano y el tejido de las paredes. ¡No! 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 Atención. Reservas de combustible agotadas. Motores principales inutilizados. Atención. Reservas de combustible agotadas. 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 Motores principales inutilizados. Reservas de combustible agotadas. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! 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 Secuencia de repostaje activada Suficiente combustible para activar el motor principal Vale Tengo una lectura del combustible Solo queda un cuarto, debería bastar Tengo que poner la centrifugadora en marcha antes de reiniciar Se han cargado los tubos de combustible Date prisa Isaac Nos acercamos demasiado a Aegis 7 ¡Suscríbete al canal! ¡Mira! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Qué quieres decir? ¿Qué? Gracias. 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 ¡Atención! ! ¡Fallo de energía en el motor! ¡Sustituye la célula de energía para iniciar la ignición! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!